Antes de terminar mis palabras, quisiera aprovechar la ocasión para referirme a que durante el día de ayer personalidades vinculadas a los sectores económicos, empresariales y distintos medios de comunicación han solicitado la opinión del Banco Central con respecto a las consideraciones sobre el crecimiento económico dominicano expresadas esta semana por un distinguido expresidente de la República, notable intelectual e importante dirigente político de la oposición. En su alocución indicó que la recuperación experimentada se debe a un rebote estadístico y no a una reactivación real de las actividades económicas. En adición, específicamente argumentó sobre una supuesta manipulación estadística que no refleja lo que realmente acontece en los hogares dominicanos. Sobre este particular, permítanme puntualizar lo siguiente. El Banco Central es la institución oficial encargada de estimar el crecimiento económico y demás variables macroeconómicas y como tal presenta los resultados aplicando de forma rigurosa a los lineamientos establecidos en los manuales internacionales por lo cual ha recibido la validación y reconocimiento de los organismos competentes que dictaminan las pautas conceptuales y metodológicas para la compilación de estadísticas entre las que se pueden mencionar el Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas, Organización Internacional del Trabajo, entre otros. De igual forma, se mantiene en un proceso de actualización y mejora continua de los productos estadísticos cuya publicación tiene bajo su responsabilidad permaneciendo a la vanguardia y siguiendo siempre las últimas disposiciones vigentes en la materia. En lo referente a la afirmación realizada de que la recuperación que actualmente exhibe la economía dominicana constituye un rebote estadístico, considero oportuno resaltar que el Banco Central ha realizado al menos tres ruedas de prensa en las que ha presentado ejercicios de comparación con respecto al periodo de prepandemia siguiendo las mejores prácticas internacionales y siendo pionero en realizar este tipo de análisis. Esto así, con el objetivo de aislar debidamente el efecto estadístico que provocó la crisis sanitaria al alterar la base de comparación en 2020, evitar interpretaciones erróneas y apreciar mejor la magnitud de la recuperación económica. Conforme a los datos más recientes, la economía dominicana ha superado las expectativas de crecimiento acumulando un incremento del PIB en términos reales de 13.3% durante enero o junio de 2021. Este resultado ha permitido revisar al alza las perspectivas de crecimiento interanual para el cierre del 2021 que sería de dos dígitos, es decir, de 10% o más. Tal y como anuncié en la pasada rueda de prensa, siendo este uno de los desempeños más notables de América Latina. Cabe destacar que esta proyección es similar a las realizadas por algunos bancos internacionales como Banco OFA América, así como analistas de fondos de inversión externos. En efecto, utilizando el pronóstico de crecimiento actualizado, el nivel del PIB real al cierre del 2021 sería superior al del 2019 prepandémico en aproximadamente un 3%, 10 veces más que el 0.3% señalado por el expresidente, lo que constituye una verdadera proeza ante una crisis sanitaria de magnitud histórica que el país nunca había vivido. Si se compara el desempeño económico del semestre de enero o junio de 2021 con igual periodo de 2019, el nivel de actividad económica resulta ser de 3.7% superior. Este resultado es sumamente notable y debería de ser apreciado como una muestra fehaciente de la resiliencia de la economía dominicana que una vez más demuestra que sabe levantarse de los periodos de crisis para retomar su posición de liderazgo regional en términos de crecimiento. Un punto importante a resaltar es que muy pocos países de la región estarían recuperando sus niveles de actividad pre-COVID-19 en sólo 12 meses, como sería el caso de la República Dominicana. Otro aspecto relevante es que de cumplirse esta previsión, el PIB, es decir, el Producto Interno Bruto Nominal, se ubicaría en 90.000 millones de dólares en este mismo año 2021, superando su nivel pre-pandemia, revirtiendo de esta manera la caída experimentada de 2020 en apenas un año, algo extraordinario. En efecto, República Dominicana será uno de los primeros países en recuperar su ingreso per cápita de la región, tal y como señalara el Fondo Monetario Internacional, como han destacado diversos organismos multilaterales, agencias calificadoras de riesgo y bancos de inversión. El manejo de la pandemia por parte de la República Dominicana ha sido acertado. En ese sentido, el gobierno ha ejecutado uno de los procesos de vacunación más exitosos de la región, logrando inocular más del 54% de la población total con la primera dosis y el 44% con perfil completo de vacunación. Esto es indicativo de que en materia de combate al COVID-19 el gobierno dominicano ha hecho un excelente trabajo y el equipo responsable presidida por la vicepresidenta Raquel Peña ha sido exitoso. Asimismo, se ha implementado un conjunto de medidas económicas que ha propiciado la reactivación del aparato productivo nacional, preservando la mayor cantidad posible de empleos y protegiendo los sectores más vulnerables. Cabe destacar la labor del Gabinete de Turismo encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, en conjunto con el ministro de Turismo en estrecha colaboración con el sector privado, lo que ha contribuido de manera importante a la reactivación del sector y por consiguiente de la economía en su conjunto. Esto se ha reflejado en un dinamismo en la llegada de pasajeros que ya al mes de julio del presente año representa el 95% de los turistas que ingresaron al país el mismo mes de julio del 2019, periodo prepandemia. en términos acumulados en enero julio de 2021, la llegada de pasajeros no residentes registra un aumento del 61% con respecto al mismo periodo del 2020. Finalmente, exhortamos al país a mantener una visión optimista de la economía, confiando en que estamos transitando por el camino correcto de la recuperación y que el gobierno y el Banco Central continúan realizando sus mayores esfuerzos para ofrecer certidumbre a los agentes privados en un ambiente de fuertes fundamentos macroeconómicos. señores, la certidumbre y crear el ambiente de certidumbre es un factor fundamental para el desarrollo y la resiliencia de la economía dominicana.